¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHobby y estamos de nuevo en un nuevo video chicos de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 y hoy estamos con el cactus de camuflaje que lo desbloqueamos en el último día, no he jugado nada con él, pero voy a ver si nos sale algo de suerte en cuanto a jugar en el equipo de las plantas y jugamos con él en absorción de territorios, a ver si hay suerte chicos así que dejad un grandísimo like, suscribirse si no hay suscritos, dejadme cuál es el próximo personaje que os gustaría ver jugando en Garden Warfare 2 aquí en mi canal chicos y vamos al video. Vale, pues suerte nos ha tocado en el lado de las plantas, increíble lo queremos hacer a posta y no nos sale y por fin podemos probar el cactus de camuflaje, ya sabéis que estamos aquí en el mapa de los primeros Garden Warfare 1 casualmente, estando jugando en el 2 este de los que más me encanta, así que perfecto por mi y vamos a ver que tal es chicos el cactus de camuflaje, no lo he probado mucho, por decir que no he probado nada está a cero, ni siquiera tiene la experiencia en nivel 1 así que, imaginar como va aquí la cosa, pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿por qué? ¿por qué? porque va lentísimo, tan lentísimo esto oh, oh, le he metido 60 no, 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 le he metido 60 y no ha muerto a ver, no sé por qué va tan tan lento el cactus de camuflaje que va apuntando creo que le tengo que chavales esto se va a complicar bastante más de lo que yo pensaba me he temado que tengo que aprender a jugar con el cactus de camuflaje pensaba yo que tenía como un disparo más rápido pero como que tarda más ¿vale? me da la sensación de que tarda más y que le va a costar muchísimo más voy a intentar subir aquí arriba a ver si puedo hacer algo me subo por aquí y ya está a ver, a ver, a ver eso sí, atacar con esto es una locura solo te digo eso solo te digo eso atacar con esto es una locura porque tarda muchísimo en apuntar tienes que tener claro dónde vas a apuntar y tal, porque si no ojo ¿veis? ¿ves? ha cambiado aquí ahora mismo y me cuesta muchísimo, tío eh, apuntar no sé por qué apunta esto tan lento tengo que cambiar la sensibilidad para este personaje te lo prometo, ¿eh? ¿vale? eso sí, mete mete 60 60 mete de fuerza así que por mí eso me parece increíble vale, no he podido hacer nada para salvar a mi compa estoy viendo ahí que viene un pequeño soldado vale, no, no se van para el otro lado, ¿eh? voy a ver si puedo subir un poquito más arriba ahí está y cuidadito que vienen por ahí, ¿eh? vienen por ahí a ver oye, me ha hecho ahí como un zoom raro, chicos me está costando, ¿eh? me está costando, tú no muere a ver, espérate, espérate bien, bien, bien me ha costado me ha costado, chicos me ha costado a ver, dadme un segundito voy a sacar el pequeñajo el droncito, chavales voy a sacar el dron ostras, tú ¿y esto? ¿y esto qué ha sido? ah, el ingeniero, tío se ha montado ahí con la torreta me ha matado instantáneo, ¿eh? ha sido instakill instakill totalmente, ¿vale? porque yo lo tenía creo que bastante más que dominado en esta partida y ha sido como pim pam muérete y pa' tu puta casa sinceramente ha sido así eh, cuidadito, chicos cuidadito que no viene allstar por aquí a la derecha a la derecha a la derecha hemos empezado está aquí lo de ingeniero me preocupa y me revienta por la espalda pero bueno estoy viendo a muchas personas por aquí poca gente creo que no lo van a conseguir conquistar, ¿eh? a ver, a ver, a ver le he dado algo, ¿eh? nada chicos, chicos que se nos viene se nos viene a este cactus yo creo que lo que le viene mejor es estar arriba en las sombras nada de atacar con él directamente para nada, ¿eh? pero 100% seguro mira, aquí hay otro que tiene un cactus de estos de camuflaje y se nota muchísimo que atacar con él de frente no va a ser una buena idea nunca, ¿vale? mira, por ahí vienen más a ver si le atino al Orzhar, tío aunque sea el Orzhar a ver, Orzhar, Orzhar nada, chicos cuesta muchísimo, ¿eh? Orzhar te estoy viendo 30 por ahí que te llevas a Orzhar eh 60 y me queda un tiro, ¿eh? nada, le he fallado le he fallado cuesta muchísimo cuesta muchísimo, ¿vale? lo admito que cuesta muchísimo y que tengo que practicar con él ya sabéis que es la primera partida ¿vale? a este sí que le puedo meter bastante 30 también otra vez por ahí al Orzhar 30 por ahí al soldadito asómate, soldadito le he dado a la bar le he dado a la bella, tío le he dado a la bella a la maldita vaya vale, ahí nada, chicos que no, que no cuidado me está costando muchísimo, ¿eh? voy a sacar el dron voy a sacar el dron saco el dron porque va a ser mucho más sencillo ahora mismo con él por lo menos para atacar ya sabéis que el dron aquí no lo controlo tanto como en Battle for Neighbor pero me viene bien asistencia por ahí perfectísimo la asistencia muy buena vale, kill por ahí perfecto eh creo que por ahí viene Ingeniero eh, cuidadito nos quitamos el Ingeniero del medio perfecto eh, quedan 30 segundos chicos y no lo van a conseguir pero ni de coña espérate eso me viene muy bien ahí tiene que sufrir, ¿eh? ese Ingeniero tiene que morir ahí está perfecto bien al fondo mira, tenemos al Orzhar tío no le doy, tío a ver no le da, chavales no le da al Orzhar no sé qué le pasa que no le da al Orzhar vale, nivel 2 hemos conseguido subir un nivel aunque sea eh, está complicándose esto bastante, ¿eh? con este con este pequeñazo, chavales a ver, a ver, a ver 60 por ahí el Ingeniero está quieto aprovechémoslo vale uff, son 3 tiros vale, son 3 tiros pero hemos conseguido ganar ganar de limpias y sin hacer nada eso es lo que me gusta, chicos por cierto ya sabéis si os deja con un buen sabor de boca el vídeo, chicos dejad un grandísimo like y dadme consejitos de este personaje por favor porque me hace muchísima falta vamos a pasar a otra partida que esta ha sido cortísima y la verdad me he quedado con ganas de seguir probando al cactus de camuflaje a ver si tenemos suerte y en la próxima entramos directamente en plantas nos llevamos esa suerte vale el mejor ha sido un cactus tío, con 17 kills tampoco son muchas, ¿eh? tampoco son muchas yo creo que en Battle for New World me había dado tiempo bastante más tiempo a mí a hacer más, ¿eh? pero bueno nos hemos hecho 8 kills que no está nada mal, ¿vale? yo no me quejaría 8 kills es más que suficiente vamos a ver si podemos abrir algún sobrecillo por ahí de estos de 35.000 que pueden salir cositas buenas a ver si tenemos suerte, chicos y por aquí a ver si desbloqueamos algún personaje nuevo para el próximo episodio o el pomelo de hielo, chicos el pomelo de hielo empieza a desbloquearse tenemos babosa aspecto de arma orgánico consumible y tatuaje bueno, chicos estadísticas 8 y 2 veces caos que no está nada mal así que vamos a la siguiente partida no me lo puedo creer, chicos nos va a tocar en la misma partida en la misma partida digo en el mismo mapa que el anterior que hemos jugado en la partida anterior pero esta vez en el lado de los zombies vamos a ser atacantes nosotros y me sorprende pero muchísimo, chicos muchísimos tenemos soldado normal soldado super comando soldado tropa ártica a ver si tenemos algún aquí oh soldado camuflado perfecto, chicos hoy va a ser el vídeo de todos los camuflados, eh hemos usado el cactus camuflado y hoy va a ser el soldado camuflado también oh buen vídeo buen vídeo, chicos me parece un buen vídeo, eh todo va sobre camuflaje vale arriba tenemos ya a alguien, eh este lo bueno es que tiene un disparo muy rápido, chicos aunque hace 15 de año hace un buen disparo, eh yo creo que no me puedo quejar con su disparo, chicos mira, ahí estoy viendo para curarme estoy deseando tener la super velocidad para los soldados y tal bien puesta y que pueda ir rápido, tío de verdad lo necesito muchísimo la super velocidad por lo menos para poder andar uy, el comando, eh a ver aquí vale, nos quitamos a florecilla esa en medio, tío tiramos ahí en medio algo que hagamos algo de daño porque nos va a venir muy bien ¿veis? míralo, míralo vale lo bueno de esto es que puedes dispararte cerca y de manera rápida tío mira, arriba no ha muerto no ha muerto, no ha muerto pero aquí tenemos girasol, eh eh cuidado con las eléctricas, chicos hay muchas eléctricas eh estoy viendo muchos guisantes tóxicos eléctricos y se nota muchísimo, eh vale nos hemos cargado el otro nos falta uno aquí tiramos una a estas ahí que nos vean bien es que chicos están todos ahí metidos tío no, no hay manera, eh no hay manera, chicos están todos metidos vale, arriba vale, bien, bien, bien bien, podemos seguir conquistando aquí vale, nos quitamos a la flor girasol del medio cuidado oh tío, ha venido la flor poderosa por la espalda bueno, no pasa nada no pasa nada no pasa nada estamos haciendo un un buen labor con este personaje chicos a ver si me transporta hasta allá porque como tenga que andar todo esto maldición tío, maldición me vale más reaparecer creo yo que luego ir andando hasta allá tío, de verdad aún así siguen habiendo plantas por aquí cerca voy a intentar acercarme lo máximo posible voy a usar un poquito el cohete para ir un poco más rápido ya sabéis acabo de conquistar primera base vamos a ver si ganamos partida que es lo que se trata chavales de ganar partida uff a través de la ventana casi le doy, eh no sabía que había una ventana sinceramente pero a través de la ventana casi le doy vale, reanimamos aprovechamos para reanimar a los colegues tío, que le hace falta vale, reanimamos 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 y vamos a por la siguiente base eh, mira arriba ya tenemos un pequeño tramposillo ahí arriba bien fuertísima a ver si damos algo con eso me temo que no no muere tío no muere no muere ¿a cuánto lo deja de vida por favor? a once de vida chicos a once de vida es una pena tío es una pena porque lo teníamos casi casi vale, vamos a quitar esa girasola ahí esa maceta que nada más que hace incordia vale nivel 2 por aquí perfecto chicos como se nota que el soldado y el lanzadizantes entre otros son mis mis estos favoritos mis personajes favoritos a ver esto creo que le puede dar a alguien yo creo que le da a alguien vale ahí es que está vamos ven aquí vale chicos tenemos que andar tenemos que movernos tenemos que movernos mira ahí mira ahí mira ahí mira ahí míralo no se muere no se muere no me lo creo espérate espérate tiro por ahí tiro por ahí esto vale nos vamos a quitar en medio uy la rueda esta chavales que me da en la cabeza vale girasol girasol perfecto se la comen se la comen perfecto madre mía se la carga a él no me lo puedo creer tío que injusta es la vida que injusta yo pensando que me la iba a cargar yo a ese maldito castus y no a ver espérate te imaginas que esto le da a alguien voy a probar si le da a alguien sería increíble tío que le ha dado a alguien tío increíble aunque sea aunque sea la flor me valdría chavales aunque le habría dado la flor te lo digo vale voy a quitar todas las plantas que pueda vale arriba tenemos un lanzadizante un lanzadizante pero bueno ya no está vale por ahí por ahí por ahí la veis voy a echar la mano al olstar ahí le estaba cubriendo soy un crack tío soy un crack con esto esto es que no es lo mismo que el cactus también te lo digo cactus camuflado se puede ir para su casa en comparación con esto yo digo eso vale eso le puede dar a alguien no vale vaya por dios que mala suerte ya sabéis que este personaje es para luchar desde lejos lógicamente no de cerca ni mucho menos míralo míralo el último tiro increíble tío lo intento hacer de verdad y no me sale vale por ahí es que no sé que está haciendo tío reviento esto por si acaso vale que mal que mal vale la carnívoro de fuego me la quiero quitar del medio que es muy peligrosa chicos asistencia en serio la ha matado el maldito zombie le he quitado yo toda la vida y la ha matado el maldito zombie vale arriba entramos y esto yo creo que le da no le ha dado no le ha hecho daño el daño que debería haberle hecho vale cuidado con la flor poderosa la flor poderosa tiene más fuerza para mí fuerza que yo chicos la flor poderosa tiene más daño que yo le he dejado a 15 aún así hemos jugado bastante bien y eso que me ha atacado ella primero podría haber sido una derrota todavía más patética ante una girasol pero tío lo hemos hecho bien vamos a ver ahí está ahí está ahí está arriba arriba tenemos flor de fuego también el quizante tóxico no lo había visto me lo he comido totalmente el quizante tóxico ni lo había visto ni mucho menos vale voy a pasar de aquí reanimamos al coleguita sí 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 ahí está reanimado perfecto y a ver dónde nos colocamos estoy viendo girasoles por aquí todavía estoy viendo girasoles por aquí todavía me llaman la atención en cuanto a alguien que le pegue cuatro buenos tiros a esas girasoles de ahí esas mueren alguna tiene que morir esa girasol tiene que morir que miradas tío son todos girasoles son todos malditas girasoles ahí campeando bien ahí está ahí está ahí está como me encanta tío los soldados son lo mejor cuidado me está atacando me atacan me atacan voy a echar una mano al científico está jodido no no lo ha hecho genial lo ha hecho genial sal 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 te tengo de nada científico a ver una allí esa le da esa le da esa le da esa le da no muere tú no muere que no muere chavales no muere no muere no muere tío que rabia me da con dos lemurs chicos a los ojos bueno no son lemurs no me acuerdo como se llaman esos animales pero que cojones hacía ahí con dos bichos de esos ahí alguien me lo puede explicar por favor vale conquistamos la verdad es que estamos muy fuertes estamos muy muy pero que muy fuertes me gusta esto me gusta me gusta creo que esto tiene posibilidades de victoria 100% 100% de victoria esto se lo come a alguien y muere siempre pues lo he tocado a todos he tocado a todos tienen que estar todos muy 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 jodidos me voy a tirar la espalda me voy a tirar la espalda ahora mismo porque si no me revientan vale no me ha dejado saltar que increíble increíble vale cuidado es que si me siguen dando voy a morir tengo que esconderme un segundito chicos e intentar hacerlo mejor no se que me está disparando que me está haciendo ese daño chicos pero me está haciendo quien es tu ese cactus si ese cactus no me está viendo tu no entiendo no entiendo como me está haciendo el daño no se si era porque era el cactus eléctrico a lo mejor o algo pero joder que le pasa a ese oldstar que lleva como media hora saltando y haciendo los hili por favor haz algo tío haz algo vale es hora de subirme otra vez campear un poquito ya sabéis que los de camuflaje los personajes de camuflaje tienen que estar a distancia para que funcionen bien si o si no vale usar nada más que distancia ahí está veis chicos por aquí estamos haciendo una buena racha creo yo esto se lo comen se lo comen se lo comen se lo comen los he dejado tocadísimos seguro no les tiene que quedar mucha vida mucha vida no les tiene que quedar el cactus del futuro tío ostras tú que chulo está guapísimo ese men está guapísimo pero que mala sombra chavales que mala sombra nos quedan dos minutitos parece tontería este hombre sigue aquí afk pero debemos movernos debemos dar caña a esto ya de una vez tío me subo por aquí me subo por acá he rebotado mal no me lo puedo creer arriba 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 he visto drone vale deberíamos entrar a full tiro eso por ahí tiro eso por allá voy a saltar por aquí salto por aquí ya está salto por aquí creo que le he dado algo y no sé ni a qué que es lo peor chicos que no sé ni a qué le he dado debemos entrar tío por favor gente que esto podía haber sido una victoria easy y no 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 estamos aquí muy quietos todos tú están campeando mucho más que nosotros también es verdad porque evidentemente ellos tienen que campear y nosotros atacar se lo carga se lo carga se lo carga nada 7-7 nada nada chavales creo que ha vuelto Lordstar ha vuelto Lordstar entramos 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 fuerte entramos fuerte le tiro eso por ahí no ven nada ahora mismo en teoría no deben de ver nada vale dispara 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 yo reanimo y mientras disparo vale nada estoy viendo que es el cactus el problema es el cactus ahí al fondo vale yo puedo disparar todo lo que queráis chicos pero si no entran conmigo vale uff vale 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 hemos conseguido el cactus del futuro es el que nos está dando el follón que lo tienen diamante lógicamente pero igualmente vamos muy fuerte vamos muy bien vale no 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 Froylen Froylen ven aquí vale el cactus del futuro es el que me interesa a mí acabar con él sé que me has visto ahí está chavales es que le tenía ahí la gana le tenía las ganas chicos le tenía las ganas a ese maldito cactus tío que nos ha tostado tocando la moral durante tres o cuatro veces durante la partida ahora mismo y le tenía que matar tío le tenía que matar a ese maldito cactus así aprenderá a no meterse con los zombies así de claro chicos pobrecillos los zombies ¿podemos pasar? eh no vale no podemos pasar me gustaría ya me gustaría que pudiéramos pasar chicos joder vale 89, 90 creo que ya haremos a 100 quizás con suerte uff vale vale ahí estoy viendo peña ahí estoy viendo viña y creo que quieren morir ahí está nos llevamos críticos de racha perfecto arriba tenemos más peña también vale espérate espérate creo que lo puedo creo que lo puedo solucionar esto con un buen salto bueno con un buen salto pero necesitaría un buen disparo también voy a morir voy a morir voy a morir espero morir vale 50 perfecto sigo vivo y de milagrito chicos sigo vivo y de milagrito carnívor al fondo flor poderosa también voy a quitar la maceta esa también nos puede brincar un poco y nos puede hacer el lío vamos a la carnívor a la carnívor la carnívor vale no sabe dónde estamos no sabe dónde estamos a por la carnívor ahora que está flotando en el aire chavales está flotando en el aire y se vuelve inmune porque flota en el aire claro que sí hay algún guisante o algo de estos por aquí escondidos chicos que nos está reventando ahí arriba ahí arriba y ahí uff no me he dejado chicos están hay que entrar a por los guisantes sí o sí chicos todo el mundo es diamante aquí o qué bueno sí en verdad sí deberían de ser diamante ya a esta altura pero bueno no me preocupa no me preocupa la verdad nos quedan 2.40 minutos más o menos 2.40 están ahí campeando chavales tenemos que movernos vamos a ver si mis cracks mis papus mis encantadores coleguillas pueden hacer algo y nos echan una mano buena joder cómo están poniendo este hombre como lo están poniendo chavales cómo lo están poniendo lo están poniendo finísimo como la pizza chavales vale arriba arriba voy a intentar salir vale entro por aquí sé que me ha visto sé que me ha visto el tío hay una ahí lo sé vale me lo he quitado me pongo ahí perfecto aquí en teoría no me tengo que ver me puedo curar con tranquilidad hasta que tenga el salto y pueda subir a por él a ver si termino de curarme rápido me voy a curar y subo 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 por ahí puedes saltar todo lo que quieras pero yo voy a por ti chac chac esto es entre él y yo y muero yo tío es que él tiene más cadencia de disparo y más oh 2% oh que suerte tío que suerte que suerte si me da tiempo de reaparecer le puedo pegar un buen tiro creo yo pero no sé si lo veo desde aquí no sé si lo veo desde aquí vale está abierta la compuerta perfecto vamos para allá vamos para allá y creo que lo tengo lo tengo lo tengo a tiro lo tengo a tiro chicos hazte hacia hazte hacia atrás cochinillo hazte hacia atrás vale hemos conquistado perfecto esto esto estoy a victoria estoy a victoria chavales como llegamos a la fase final victoria arriba nada 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 oh que suerte cuidado que ahora seguramente no venga por la espalda todo el mundo mira el cactus mira el cactus tío que sucio que sucio maldito cactus igual que este igual que este voy a intentar esquivar eso si que ha sido una buena idea vale bien 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 no sé por qué no he lanzado el maldito ZPG tío estaba ahí en plan vuela vuela y de repente no no va a volar y no ha volado chavales no ha volado nos han pegado una paliza no nos podemos engañar a ver conquistar la última fase la penúltima fase va a ser complicado si no lo hacemos bien puede ser muy rápido o muy complicado chicos voy a intentar reanimar si nadie me está viendo lo reanimo míralo 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 está allí está allí lo veis déjame un segundo voy a ir a por él voy a ir a por él porque ese hombre nos va a estar tocando la moral todo el tiempo está ahí escondido y lo está haciendo que te cagas normal yo también estaría ahí escondido lo que voy a hacer va a ser subir hola Wydon ahí está ahí está mira mira y me río en tu cara sucio cactus del futuro y me río en tu cara macho qué manía es que está ahí campeando todo el tiempo y nos está jodiendo la partida por eso por eso no avanzamos tan rápido porque está este men aquí tocando un poquito bastante la moral te reanimo crack no te preocupes que aquí vuelve Frankie a echarte una mano vamos arriba y tú muérete chaval ahí está ahí está ahí está estamos fuertes estamos fuertes cuidado cuidado vale me voy a cubrir un segundito chicos que tengo 40 de vida y necesito algo más vale me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí tranquilos 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 66 vale podemos salir vale bien fuera que nadie se pueda curar aquí chavales que nadie se pueda curar vale solo tenemos que entrar 5 hemos estado muy fuertes y porque no entiendo por qué el equipo contrario son la mayoría girasoles vale no lo entiendo vale nos quitamos este en medio cuidado con el frijol el frijol ha explotado bien vamos a entrar adentro han huido chicos han huido como cobardes tú vale han huido como cobardes no aquí 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 vale lo tenemos la tenemos bien 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 perfecto chicos nos podemos pirar eso por ser una girasol que dispara en vez de curar tío creo que ah vale no 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 me he equivocado me he equivocado chicos estaba pensando que era suyo y no no es suyo no sé por qué arriba ha venido por la espalda tú la flor de hierro tío vale no pasa nada no pasa nada hemos estado fuertes chicos hemos estado bastante fuertes creo que no vamos mal vale no he mirado todavía la puntuación no he mirado hasta el final de la partida pero creo que vamos bastante bien para ganar esto con mucha ventaja chicos con mucha ventaja bastante bastante ventaja diría yo vale vamos a intentar romperlos ahí está vale intentemos romperlos chicos para poder subir más rápido ahora un zombie ha entrado en la nación eso es crack eso es tienen que estar zombies solo me quedan cuatro zombies nos quedan cuatro zombies mejor dicho por meter y ya está chavales estaría esto ganadísimo vale vamos 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 ahí está fuera todos ¿entramos fuerte o qué? sí 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 que entramos fuerte muerte no ha aguantado ha aguantado tiramos una de estas ahí o qué vale entramos fuerte ya está ya está entramos por aquí estoy dentro chicos de la mansión así que me toca reaparecer gente y creo que nos queda uno nos queda uno chavales pues ya está ¿qué pasa tío? ¿qué pasa? vale ahí estamos ya chicos uno y ganamos partidita mejor de lo que yo esperaría mejor de lo que yo esperaría bueno chicos voy adelantando esto voy subiendo ya para ahí para allá son muchos zombies creo yo son muchos zombies no creo que nos puedan parar espérate ese ahí ese se lo come a alguien ostras que se se lo ha comido chavales ostras que se se lo ha comido y bien comido vale tiro una de estas para que no lo vean se trata de si no llegas por lo menos eliminar a gente están todos ahí pero hemos conseguido entrar chicos hemos conseguido entrar perfectamente ahora sí que sí huele esto ¿a qué huele? ¿a qué huele? a victoria ya lo he dicho chicos dos partidas es que nos hemos llevado menuda victoria con los personajes de camuflaje chicos solo personajes de camuflaje la verdad es que ha estado muy bien tanto el cactus de camuflaje como el soldado de camuflaje ole ole y ole chicos hemos ganado hemos hecho dos partidas perfectas la primera y la segunda esta que hemos conseguido aguantar en la primera todo el mapa y en esta completarlo entero ¿vale? para que no puedan ganarnos en defensa y en ataque así que perfecto vamos a ver qué tal han quedado los podiums chicos y el máximo ha sido 38 con una maldita girasol 38 eso está muy bien gente vamos a ver qué tal hemos quedado nosotros que hemos hecho 29 que no está nada mal ¿vale? 29 ha sido el máximo de mi equipo que no está tampoco mal 29, 13 de muerte bueno ¿qué se va a hacer chicos? pero bueno os lo dejo por aquí espero que os haya gustado el vídeo dejad un grandísimo like y nos vemos en la próxima chicos adiós chau